Todo lo que necesitas está en tu interior, esperando a ser reconocido, desarrollado y manifestado. Una bellota guarda dentro de sí un fuerte roble. Tú albergas en tu interior un potencial enorme. Al igual que la bellota se ha de plantar y cuidar para que crezca y se transforme en ese roble tan fuerte, también lo que está en tu interior tiene que ser reconocido antes de que pueda manifestarse y ser utilizado al máximo. De otra forma, permanece latente en tu interior. Lo que le sucede a muchas almas es que ese tremendo potencial nunca se llega a desarrollar en esta vida y a menudo se carga con él de vida en vida. Cuán innecesario es ese proceso. Ahora es el momento de manifestar y de usar todo lo que guardas en tu interior. Haz de saber que tú puedes hacer todas las cosas porque yo estoy fortaleciéndote y guiando cada uno de tus movimientos y decisiones. Hasta que esa bellota que contienes irrumpa más allá de tus límites y seas libre para crecer hasta llegar a ser un fuerte roble. Yo soy el ángel de la manifestación.